Vale, pues esto ya está, rey de hola, muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Kroo? Bienvenidos de nuevo a South Park Retaguardia en Peligro Vamos a continuar la aventura, la verdad que me lo estoy pasando de putísimo vicio con estos dos Bueno, con estos dos y con los demás Pero con la aventura en general, quiero decir, me lo estoy pasando de vicio sobre todo porque me apetecía mucho cambiar el sistema de... un poquito las mecánicas, ¿no? Ya os decía que estaba estos días jugando a Nier y tal, y me apetecía jugar algo de por turnos Y la verdad es que este juego pues me ofrece lo que quería Una mezcla de risas, pero también un combate por turnos bien elaborado y bien hecho Entonces, estábamos persiguiendo a una puta, a una prostituta, a una señora de la vida, a las que... de las que le gustan las esquinas Como queráis llamarlo Se había escapado del prostíbulo y había entrado aquí Había un italiano mafioso, que es este de aquí que estáis viendo Pegó un tiro sin querer al aire y le cayó el... el letrero y lo mató Así que tenemos que ver cómo quitar el letrero ahora ¡A un lado, compañero! ¡Es hora de la... furia diabética! Ni siquiera la furia diabética puede con el cartel Ni siquiera mi furia diabética puede moverlo ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Es demasiado! ¡Mi insulina! ¡Me... necesitas... No tienes insulina ya, la gastaste todo, amigo ¡Dios mío! ¡No me queda insulina! ¡Oh, no! ¡Socan afiláctico! ¡Es un huevo de manzana, pero no me queda insulina! ¡Me va a dar un coma diabético! ¡Me... me muero! ¡Ay, Dios! ¡Mamá! ¡Me muero! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se ha muerto? ¡Toma! 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 Y como mi personaje es mudo, pues no dice nada Vale, maravilloso O sea, es hijo de puta ¿Y ahora, tío? ¿Sabes lo que me produce unos pedos brutales? El Tex-Mex casero El puto Morgan Freeman No sé Vale, ¿y eso para qué sirve? ¿Quieres que me tire un pedo contra él? No cualquier Tex-Mex casero Tiene que ser algo súper especial ¡Ah! La enchilada esa, burrito El enchi... enchirrito, creo que era Ya sabes qué hacer, niño nuevo ¡El enchirrito! ¡Tengo que tomar el enchirrito! Pulsa para comerte el enchirrito ¡Y ahora! ¡Dios! Púlsate ¿Qué cojones? ¡Lol! Acabo de ir viajar en el tiempo ¿En serio? Un momento ¿Qué ha pasado? Pensé que había muerto de un diabetazo Recuerdo una luz brillante Dios me tendía su mano Y alguien se tiró un pedo en mi cara y regresé Casi puedo leerlo aún ¿Qué tofón? Desbloqueo de tiempo, alteración ¡Lol! Tus pedos pueden mover objetos en el tiempo Ya veo, ya ¡Impresionante! ¡Vamos a por la stripper! ¡A por la puta! Encontramos a la chica Pero ha huido el restaurante italiano ¡Solicitamos refuerzos! Ya le habéis oído Todos los amigos de Mapache A boca de Fagoncini ¡Vamos! ¡A por la putilla! ¡Let's go, guys! ¡Y voy, le digo! ¿Sabes cuál es tu problema? ¡Que eres un alcohólico! ¿En serio? ¡Sí, sí! Le dije ¿No puedes pasar un día sin whisky? ¡Borrachuto! Lo dice uno Que se está bebiendo una copa Como si tuviese ¿Sabes? Necesidad Esto es un puto restaurante italiano Claro De ahí De ahí que salir a un mafioso Entiendo ¿No habrá también por aquí algo de ya hoy? Quizás Que pueda recoger Vamos No entiendo ¿Cómo esa gente Es capaz de colocarse Todas las noches? Yo lo que opino Es que si te restriegas El culo de un gato Por la cara No eres feliz En tu matrimonio ¿Sí? ¿Alguien quiere que le explique Los platos del día? ¿No? ¿Vale? Porque no tienen relación Ah, mira Están aquí llenando Los hijos de puta Seguro que se colocan Porque se sienten Atrapados por su cónyuge Debe de ser una sensación horrible ¿Por qué? Toma Porque sí Porque no me dejas pasar Básicamente Buca de Fagocini ¿Hola? ¿Estaba aquí? ¿No la habéis dejado entrar? Estábamos ocupados Sincronizando los relojes Sí, comiendo Estábamos mirando el menú Porque karma nos hizo pedir comida Luchar contra el crimen Con el estómago vacío Es peligroso Es por tu bien Lo que tú digas No puede haberse ido La habríamos visto salir A lo mejor está en la trascienda Vale, chicos Llamad si necesitáis ayuda Estaremos esperando Con nuestros colines Vale, colega de combate desbloqueado Mapache ¡Oh! ¡Snap! Tu equipo ha cambiado Ahora puedo llevar a uno más Bueno, capitán diabetes Cometa humano Y mapachín Vale ¿Y entonces qué pretendes que haga? Ir por aquí, supongo Venga, vamos Tenemos que sacar toda esta pasta Y albóndigas a los clientes Estos tipos parecen peligrosos, compañero ¿Qué ha sido eso? Sí, hombre Tú estás flipando Toma, hombre Ventaja de combate Os voy a reventar la puta cabeza A ver, hacer cambios Puedo cambiar entre estos Pero no a diabetes ¿Y este qué hace? Un animal ninja ¿Quién es mapache? Un animal ninja Un asesino con ataques sangrientos letales A la par que crueles Es la progenia de un mapache espacial Y un agente de control animal Con una filosofía de probarlo todo una vez en la vida Identidad real desconocida Joder, es el puto Kármán Vive en la casa de Kármán Tiene que ser Kármán Músculo, cerebro, agallas, salud y movimiento Vale Lo rojo es ataques físicos Lo azul es ataques, digamos, de distancia normalmente Lo verde es ataques de apoyo En plan curación o bosteo Lo que sea Lo amarillo es la salud Y lo naranja es lo que se puede desplazar Y a ti te podría cambiar por Mosquito Man Es que claro Mosquito o Super Kreg Pues también Mezclar dos y dos Hombre, es más fuerte este que Super Kreg Yo creo Es que claro Este tiene protección Tiene una cura Tiene unos rayos láser Y una cometa Voy a irme de momento Voy a irme con el bichejo este Mosquito Van picazador Clay Donovan se convirtió en el foco de enfermedad del superhumano Conocido como Mosquito Tras recibir la picadura de un mosquito radiactivo Ahora se dedica a chuparle la sangre al crimen Y a ser bastante repugnante en general ¿Veis? Es algo de apoyo En este caso Puede ser apoyo También puede ser que haga efectos de estado Yo estoy súper equilibrado en todo, hermano Venga Pues allá vamos ¿Cómo te atreves a tratar cosita como una tractoría? Dime a la muerte Apertaos cabrones Llegan los superhéroes de verdad Cuento contigo, Socio Vale, vamos a ver Una máquina de repartir tortas Capaz de resistir un castigo físico grande Mortal atacante de largo alcance Tiene poca salud Y se pone cubierto de 3D cosas o otros combatientes Mortal atacante de largo alcance Vale Y mejora otros enemigos Desde lejos con curaciones y efectos de estado Ok Desde aquí no le podría dar a nadie Pero desde aquí creo que sí Podría darle a este Oh, qué pena No llego ¿En serio, tío? ¿De verdad? Vale Después de este ¿Quién va a atacar? ¿Mosquito? Pues bosteo a mosquitín Vamos Os voy a pegar Una camada de hostias, chavales Una camadina de hostias muy rica Asqueado o picotazo Y reventar la puta cara Mejor un picotazo, eh Va, va, va Solo abusa de mí el chef Solo abusa de mí el chef Voy a remojar mis pelotas en tu zaga A ver qué haces con esto No, no En tu zaga no Una rascadita atroz Que produce sangrado Carga hacia el combate Con las garras Siseando Daña e intercambia posición Con un enemigo Vale Hombre Molaba bajarle la vida a ambos, eh Voy a bajarle la vida a ambos Seguro que puedo meterte entero En una olla grande Mequetrefe Vale Niño, ¿alguna vez te has ensartado En una brocheta? No, no Tus pedos son herramientas Superpoderosas para el combate Tu nuevo poder de pedo Puede anular un turno del enemigo Qué bueno, ¿no? T para mostrar los controles De tempedos Pero igual no me interesaba Con esto la nul... La vince en el ojete Te ha jodido Creo que vuestros cadáveres Aguantan en la cámara frigorífica Unas seis semanas ¡Qué enternecedor! Violaré vuestras normas sanitarias ¡Eso no tiene sentido! ¡No te muevas! ¡Eso no tiene sentido! ¡Eso no tiene sentido! ¡Eso no tiene sentido! Os voy a aguar la fiesta de pizzas Y os voy a reventar ¡Vamos! Hazte el herido grave Mis amigos se están mirando Vale, hazte el herido grave Te voy a convertir en una fracchiola Que te haga salivar Se ha curado él Y el colega Demuéstralos lo que vale, sojete Y yo creo que lo importante Aquí ahora mismo Sería Curar... Bueno, Mosquitín se va a curar Él ahora, ¿eh? O sea que Después de este va el rubial ¿Es verdad? No llegó a pegarle Vale, vamos a pegar a este Por lo menos que pueda quemarse Ok Este era importante Dejarlo fuera de combate 32, 42 y sangrado Bien, bien, bien ¡Qué sangre! ¡Jamás dejaré que nos robéis el vino, capullos! ¡Dime cuándo le hagas suficiente! A ver si tengo ulti Te os haré debajo de un ladrillo ¿Quieres un bukake de creme fresco en eso? ¿Un bukake? ¿What the fuck? No me lo mata Mosquitín es débil, ¿eh? Mosquitín es débil El poder definitivo está listo, vale Vale, Super Craig Vamos a ver, Super Craig no me interesa tanto Como si Reventarle la cara a este O incluso pegar a estos dos Pegarle a este Soltarle un puñetazo El capitán de Avedes Nos está reventando Te voy a mandar a casa Con la magma en la bolsa de las sobras Cúrate Me la pena No para de curarse Hay que hacerle focus total a este Oh mamma mía Soy cual cordero Camino al matadero Hay que hacerle focus total Porque es que me está desgastando Bastante No, más bien lo que quiero Es congelarle el turno a este Esta cocina es un desastre Lo mencionaré en mi reseña de Yel Los putos críticos de Yel Podéis comerme la polla Alá Los putos críticos de Yel Podéis comerme la polla Observa niño nuevo Voy a hacer algo de la hostia Hay que seguir reventando a este tío ¿Qué hace esto? Desgarra todos los enemigos Y les aplica sangrado Es que sangrado ya tiene No quita tanto No quiero gastar mi ulti para esto Pero si quiero reventarle del todo Pronto tengo que sacar las carnes Y las grasas Y los quesos Si me tocan otra vez Os convierto en friega pia Alguna vez has limpiado un colector de grasa Pues lo harás Un turno más Y puedo volver hacia atrás Congelado Ahora si estamos un pelejodios Joder Deja de curarte cada 2x3 hermano Tendría que haberle hecho el focus a este desde el principio Lo he hecho mal en verdad Lo he hecho mal en verdad Soy muy pesado Sois muy cansinos A ver 4 Espérate no Dime que llego A curar a esto Solo 20 Lo mato Y al otro No se si lo mataría Pero bueno Me interesa mas bien Meterle el bloqueo Que concedería protección Es que si no Me va a matar el otro también Sabes No se si lo mataría Haciéndolo golpear Vale Vamos a hacerlo así Ojalá eso Os haya enseñado A no subestimar El poder de la diabetes Este está Perdiendo sangre Entonces El objetivo Entonces regeneración aumentada Restablece una cantidad Medina de salud Invoca a Moisés Para curar a todos los aliados Hombre Este estaba bien Pero pudiendo curarle Me toca ya A ver ¿Podría curarle con esto? Creo que me interesa saber No, no puedo Fuck Pero si puedo curarle con esto Es que es lo único Que tengo ahora mismo Voy a tener que Que lo sepáis Estas cargas son muy infecciosas Voy a tener que Usar esto Para vencerle Ahora pasa nada Lo puedo volver a hacer Yo creo Pero no se si es la mejor De las ideas Chavales Venga, va ¿Qué mierda de magia negra? Hagámoslo por probarlo Aunque sea Mientras tanto En el salón de los superamigos Que todas las deudas Sean perdonadas Y los esclavos liberados ¿Y él? Curación No tendría por qué Haberlo gastado Podría haber retrocedido En el tiempo Me vas a dar por los cojones Muérete Te voy a ahogar En el risotto Voy a hacerle Un mega focus a este tío Pero ya de una puta vez Y a reventar la cara Macho A ver ¿Le puedo congelar? Que es lo que me interesa Que no moleste más Un duro golpe A la injusticia Me encanta Me toca A ti a ver Si te puedo matar De una vez ¿Sabes? En plan Ya que Por lo menos Concederme protección No te voy a quitar tanto Pero por lo menos Me concedes protección Y en el siguiente Ya te mato Vale 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 No quiero usar las ultis Porque de momento No me sirven No me sirven No me sirven Ahora le matare Este esta jodido Tengo que matar al support Es eso Básicamente Venga Venga Sangre Y reviento Ahora se van a cagar Zobrasas Vale Creo que ¿Puedo buster a este? No Ni siquiera puedo buster Vamos a hacerlo Así anda Tendría que haberlo hecho Desde hace un rato No puedo No puedo reventar esto En serio Y esto no No me permite Disparar a llena Vale Pues nada Me alejaré Del tonto este Aunque sea hasta aquí Te mate No está mal Niño nuevo Vamos allá Vale Yo sin matarte Eres un pelín pesado Hermano Subidón de azúcar Le he dado un boleto Como buen mosquito Detesto el dióxido de carbono Ya Ahora diría Todo que te ha jodido Cuando te afeitabas Voy a llenaros de mocos Y semen Cabrones de mierda Buen golpe Combatiente Pero no me parece No me parece Eso sí que es Una espátula Para zurdos De las cabras Deja de curarle A la vista En la hora Ojete A ver Voy a congelar a este No pasa nada El caso era congelarla Les está petando El ojete 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 Y la diabetes Se cobra a otra víctima Esto me da muy buenas vibraciones Colegas Este no me va a atacar Así que voy a atacarla A este Y bajarle la máxima vida posible Me haces cortes Más profundos Estás jodido Hermano Te va a curar Los fuera Bueno no Espérate 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 No me interesa Más adelante Más adelante Lo sale Vale Para que se congelen Se electrocuten Y se mueran De una puta vez Tendría que haber ido a por el support Desde el principio Pero bueno Ya que estamos Vamos a tirar millas Y acabarlo Congelado Lo extranjero Otro turno más Que no podéis hacer una mierda Pero ya sí Me voy a acercar Aquí me voy a comer Una de estas Bien Joder me ha dado dos cintos Vale Vamos nosotros Ahora Buen momento De partirle la cara A este Hay que meterle Todo el focus A este Este no puede hacer nada Este no puede hacer nada Vale Tengo otra vez La congelación La cosa era Congelar Al tipo este Para que no se vuelva a curar Porque es muy pesado Madre mía Lleva más turnos Congelados Solo quiero meterme En el horno De pizza Que te jodan Hombre Cabrón Oh no llego En serio De verdad Oh Pues nada Me quedaré aquí ¿Quién quiere que la licien? Y a ti te voy a meter Otra A ver si terminas De morirte De una vez No que me lo matas No Los cojones Me vas a matar Al carman Congelado No te puedes curar Puto grasas Muérete de una puta vez Yo consino Cansalmas Pesao Déjame curar al carman Ahora es que esta clase Está muy Bien Curaciones Ralentizaciones De todo Tío Mira con esto Le provoco Y lo repelo Así trata Así trata el capitán Diabetes A los invasores Del espacio personal Bien Vámonos Otros Lo mate Vale Ralentizado Pero no me mata Ahora sí que está jodido Cambio Ahora sí que está jodido Machote El señor El señor Pido rozarle Arrasando Uno Dos Diabetes Uno Dos Diabetes Uno Dos Los micrófonos Diabetes Lucha cada batalla Como si fuera la última Tiene Quemar Madre Qué crítico Hala Todas por culo Has ganado He tenido que invocar A No sé A Jehová O yo qué sé Al dios de los judíos Pero bueno O sea 15 tempedos Qué bueno Esos cuidados De los carbohidratos No han sido rivales Para mapache Y amigos Gracias por tus ofendas De cuadros de macarrones Joven héroe Salón Podría levantar esto Para apartarlo Pero no puedo usar Mi zumo de manzana Sin insulina Para recuperarme Podríamos hacer insulina Nosotros Quizá podríamos provocar Mi furia diabética De alguna manera Tirándome en pedo Que sé que es tu cripto Espera Eso es Tus pedos Tus horribles cuescos Que me provocan Arrancas de ira Pues claro Mapache no buscaba Que me sintiera inseguro Al decirme que los pedos De mi mamá Me dieron diabetes Buscaba ayudarme A desatar mi verdadero poder Tenemos que pasar por aquí Y llegar a esta clase Compañero Por el bien de South Park Por mapache y amigos Necesito que te pees En mi cara ¿En serio me voy a pegar En tu cara? Usa R Para entrar en modo de inspección No seas tímido Char Coincidencia encontrada Tú dime dónde me pongo Muévete al holograma del colega Aquí Volcar Vale Cuando quieras ¡Ha funcionado! Dios Tomar por el culo Super fuerza Lo logramos Camino despejado Ok Es duro para mí Perder el control así Pero si nos volvemos a encontrar En un apuro así Has de saber Que puedes cuascarte En mi cara Furia diabética Poder de colega Maravilloso Esperando Había investigado esto Mocos y semen Peligro biológico La leche ¿Qué es esto? Pobre Tienen gatos ¿Estás cuastrando gatos? Hay que informar de esto Papache Sí, sí Capitán Diabetes Hemos encontrado una sala De gatos desaparecidos ¿Alguno es esclandes? Eh Negativo No hay ninguno Viejo y gordo ¿Y qué hay de la chica? Aún la estamos rastreando Vale Está claro Está claro Que puedo Hacer varias cosas Aquí esto lo puedo romper Vale Esto lo puedo mover Podría estar al caer Una batalla de jefe Será mejor que te hagas Con muchos objetos curativos Y te quedes con los mejores artefactos Eso es un consejo cañón Vale Gracias por decirme Que va a venir una batalla Contra un jefe Machete A ver Vale Déjame guardar en los dos Que ya sabéis que yo siempre Por seguridad Tengo dos Y por cierto Otra cosita Todo lo que tenga un efecto estático Puede restablecerse Ante un estado anterior Púlsate para mostrar Los controles de tempedo Vale Pero antes de nada A ver Supongo que tengo que darle Por narices ¿No? Vale ¿Y para qué? No entiendo Igual que para cruzar ahí ¿No? Me dice que compre comida Hombre Voy a comprar Un par de estas Y dos de estos Pero más que nada Para elaborar cosillas A ver Consumibles Cuadro de macarrones Voy a hacerme uno Eso de entrada Solo de resurrección Me voy a hacer otro Y me voy a hacer otros dos Yo creo Y aparte de eso Y aparte de eso Me apetecía Hacerme este casco Que me molaba Total Tengo ropa Por un puto tubo ¿Sabes? Hostia Este mola Casco Cibersalvaje Requiere Elaborador Nivel 11 Traje Cibersalvaje Traje Nórdico Yelmo Nórdico Vale Vamos a ver Voy a hacer Casco de muerte En serio 63 Artefactos Amplificador divino 16 de daño Efectos de estado Ojito Espérate un momento Espérate un momento Artefactos A ver Este cuanto me da Más 20 Molaba que pudiese hacerme Una sonda alienígena Otra sonda alienígena Como esta Pero creo que no puedo 70 de combo repulsión Oh Ninguno de estos Me sirve Vale Voy a hacer uno de estos Más por si acaso Con lo cual Yo soy nivel 10 Traje cibersalvaje Vale Y esto lo haré Más adelante Bien Entonces Os dije que en cada Capítulo iba a intentar Cambiarme de traje Si había algo que molase Y creo que puede haber Algo que mole Este me molaba Me molaba este un huevo Tío Pero poniéndoselo bien Obviamente Como un puto asas Vale Eso por ahí Entonces Ahora A la cara No Espera ¿Cuál era? Detalles fáciles Puede ser No Detalles fáciles Tampoco Pelo tampoco Gafas Le puedo dejar Sin nada O le puedo poner Esta de aquí Que también Mola lo suyo Cambia el color Hostia Mola Así Así combinado Ojito Ojito Que puede molar Así Vale Y en manitas Que le vamos a poner Eso mola Mira Es como que tienes Ahí guantes Hombre Estos guantes También molaban En plan Los guantes Superpoderosos ¿Por dónde íbamos Gente? Ah sí Íbamos por Devolver el sonido Al juego Un segundo A ver Bien Ahora Sí ¿Por dónde íbamos? Estamos poniéndole Ropa molona ¿Verdad? Le había puesto esto Quería quitarle La ropa de Quería ponerle Algo de De pecho Por así decirlo Pectorales Pero no hay nada Que Es que falta Ahí algo Tío Falta algo 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 Que mole Que sabes Que sea más guay Que esto Le voy a cambiar El color A esto Eso sí A ver Y aquí se lo pongo Todo rojo En plan Es que va a quedar Muy raro Va a quedar muy raro Hermano Así parece un proscrito Que claro Ponerlo De azul Tampoco es que le quede Lo mejor ¿Sabes? Lo que te quiero decir Mola más Ponérselo igual Incluso de negro Mira De este mola Pero entonces Le tengo que ajustar El de la cabeza No Perdón El de las gafas Es verdad Bien Ese por ahí Entonces Le he ajustado Los colores Me faltaría Ajustarle Ajustarle El maquillaje Puede ser No Eso es ya Directamente De lo otro Vale No hace falta Que lo toque Creo A ver un momentito Pero por qué tienes Ah por la cabeza Es La cabeza Te pone esto Entonces no se te ve El maquillaje este Tan chulo ¿No? Es así como De dos colores Bueno te dejo Este maquillaje ¿Vale? Te dejo ese Y creo que ya estaría Todo ¿No? Y ya estaría Ah me falta Cambiar el color De las manos Y ponérselo Blanco quizás Un azul Un tierra quizás Hombre mola en rojo Pero sabes Como que es demasiado Lo voy a dejar en blanco Va O En blanco Vale Listo Ya estamos ready Vamos a guardar partida Porque ahora va a ir un boss Como nos estaban diciendo Vale Listo Elaborador maestro He elaborado comida He elaborado Bueno en fin Lo que pudiera necesitar Espera Parece que habrá problemas Tras de esa puerta Hay alguien ahí Repárate Uno Dos Diabetes Está la furcia Y cuatro italianos Dije que me perseguía en la poli Que no son polis ¿No es hasta aquí Zorra estúpida? Jejeje ¿A quién llamas Zorra estúpida? Me parezco a tu madre Se acabó Clasic ¿Esos niños son polis? No es un poli Es el capitán diabetes Su madre se tiró un pedo Durante el parto Y le provocó diabetes Ahora la usa Contra el crimen Así no Se coge la diabetes Si no son polis Podemos dispararles Igual que a esta zorra Oh mierda ¿Os volvéis contra mí? Sabía que no era bueno Trapichear con unos capullos Con pinta de tono La zorra va a pelear En nuestro equipo A ver Capitán diabetes Veamos como te salva Tu diabetes ahora Oh oh Lol ¿Qué es que? Quiero mis llaves Anda Tengo tus llaves Tío Me ha puesto de tintorro La borrachera de tintorro Es la peor que existe Dios ¿El boss es ese? Nos ha reventado A todos los italianos Bien Capitán diabetes Se acabó Dame Las putas llaves No está usted En condiciones Entonces Muere Va puesto de tintorro Red wine drunk Randy Derrata a Randy Y protege las llaves Vale entonces Eh Voy a hacerlo de otra manera Es que claro Le puedo producir Hemorragia Le puedo Le puedo producir Hemorragia Quemazón O quemaduras Y vómitos Y cuanto más pierda de vida Por momentos Yo creo que mejor puede venirme Vamos a probar con esto ¿Vale? No está siendo razonable Señor Mars Deje que llame a su mujer No metas a Sharon en el No Se acabó tu turno Hasta luego Si hombre Vas a matar a uno Por los cojones No puedes ir usando el culo Para esas mierdas De acelerar el tiempo Y quitar turnos Que te jodan El crimen es una enfermedad Yo soy la cura Cabrona La pena Es que creo Llega Oh snap Si que llega Si Venga Meterle La máxima cantidad De De mierdas posible Mapacha el acecho Vale Mapacha el acecho ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro Es que no llega A ver un segundo gente Quiero meterle la hemorragia Pero No voy a poder Así que la única Opción que se me ocurre La única opción Que se me ocurre Es pegarle con esto Vale Por lo menos Le quito vida Vale Ahora vamos nosotros El tema es quitarle El turno Por lo menos Lo máximo posible Porque ya estáis viendo Que guansotea al cabrón Te están debilitando Vale Vale Entonces Voy a provocarle Ataque investigo Que más concede protección Repel y ralentiza Los enemigos Y tiene protección Venga va Se lo voy a tirar Me hace cabrón Y aparte le hago combo Bien Ahora vas tú Jodete cabrón Vale Tienes el veneno puesto Mierda Joder Me está escribiendo Sharon No puedo escribir Joder Tengo los pulgares Tan grandes Siri Escribe esta mierda Dile a mi mujer Que le den por culo Que estoy luchando Emoticono de mierda Vale Perfecto Me voy a sentir mucho mejor Después de esta puta Ya lo veréis Si si Seguramente Seguramente A ver Con esto no le voy a poder picar Pero con esto Si Espérate Estás Estás No está No está Ah te la voy a poner No hay problema Vale Y con esto Pues ahora le reviento Y encima le meto sangrado Maravilla Si Esa es tu sangre A ver Puedo meterle fuego Que es lo que le voy a hacer Meterle el fuego O podría haber también curado a este Para pegarle más Con él Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Bien Me voy a poner más protección O simplemente el puñetazo Puñetazo Joder tío Aposté por el caballo equivocado Madre mía Te están cayendo Te están cayendo hostias Por todos los lados Machote Ralentizado Quemado Va a haber para curarse Bueno Mejor que gaste el turno En curarse Para quitarse todas las mierdas Que le he metido Sigo sangrando Pues a seguir bebiendo Urra bocaditos de limón Para todos Lo he matado tío De la cantidad De mierdas Que le he puesto Has ganado Joder pues el boso Ha sido ultra fácil tío Talismán del inframundo 60 de poder Ojito Hoja de personaje Del capitán diabetes Bien 110 puntos de experiencia Llevamos para la mitad del nivel Bien Oh yeah Vale 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 joder Mira todo lo que sé Es que hay un capo Intentando que nuevas drogas De calidad Lleguen a las calles Es alguien que intenta Hermanar a las familias Mafiosas Italianas Y chinas Basta de chachada Y scrambles Scrambles Queremos la recompensa Para nuestra franquicia De superhéroes Un gato que es tuerto Otro perdón Visco Y encima viejo Vale Vale Tengo un activo en este mundo Que es mi coño Y no pienso y poder A ningún negrata forrado Al que solo le preocupe Ganar más pasta con el crimen Y toda esa mierda Vale Perdón pero pero Y los gatos Los gatos Hay un zumbado oriental Que se llama Yaquiababa o algo así Yaquiababa Y por ahí pagándole a niñatos Para que roben Los gatos de la peña Como una cabra Si para tratar así A unos pobres gatitos Y yo de puta sé un rato ¿Me entendéis? ¿A dónde se llevan a los gatos? Puedo deciroslo Pero no diré una mierda Hasta que sepa Que estoy a salvo ¿Estamos? En serio Tengo que saber Que vais a protegerme Eric Carman ¿Tienes idea De qué hora es? Que mañana hay colegio Mamá ahora no Tenemos asuntos entre manos Niños Todos a casa ahora mismo Os llamo a vuestros padres Perdón señora Carman ¿Y quién es esta stripper? Los amigos de Mapache Me han ofrecido protección Pues aquí no se va a quedar Vale Mazorraudo Llévatela a tu casa Vale Y es extraña que el niño Pueda correr a la velocidad De la luz Llevando muleta Y ahora El noticiero Con el que empezar Bien el día Good morning South Park Buenos días South Park Buenos días South Park Un nuevo justiciero Apareció en las calles anoche Y por lo que parece Acabó el solito Con la familia criminal De los Fanboni Nos cuenta más Un enano en bikini Tom estoy en el exterior De Bucari Fagoncini Donde el justiciero Le ha declarado la guerra Al crimen en South Park Las imágenes de las cámaras Muestran a un joven Tirándose pedos en la cara Y en los huevos de la gente Fue algo aterrador El chico apareció Y se veía en la gente Salió de la nada Tío Salió de la nada Por fin alguien Hace frente a los problemas De esta ciudad Ese niño nuevo Es un héroe Bien El niño es una amenaza Opino ¿Cuánto tiempo pasará Hasta que mate a un inocente? ¿Cuánto está Que dar debe Y se convierta En The Punisher? ¿Eh? ¿Tres? ¿Tres temporadas? La policía que acudió Al escenario Encontró gran cantidad De objetos ilegales Que podrían vincular Al restaurante italiano Con un gran sindicato Del crimen Podría ser solo La punta del... Es que va en bikini Tío Sin duda es caro Parece Hitler Con ese pina de su hijo Se pensó que tenía Un compañero Tom Pero resultó ser Un pequeño mocoso Con diabetes Coño capitán diabetes Que está roto Ahora la pregunta Que inquieta a todo el mundo Es ¿Quién es El justiciero pedorrero? Esto va a hacernos Quedar fatal La habéis cagado No ha sido nuestra culpa Un niño entró En el restaurante Y empezó a tirarse pedos Como si no hubiera un mañana Los italianos Solo tenéis que repartir El producto Los chinos Y los rusos Harán el resto Lo más gracioso de todo Es que están destapando Algo O en tono A nivel ya de adulto Solo por buscar un gato Que metemos el producto En el alcohol Y las drogas De la gente Para generar Más crimen Lul Es lo que produce el gato Seguid cumpliendo Vuestra parte Y repartid la pesca Por las calles O puede que empiece A trabajar Directamente Con los rusos O los chinos O Los de sexto Como saben Que es mi kryptonita Pues la ponen ahí No Los de sexto No Por favor Ese niño de aquí Joder Parece Iker Jiménez De la pedazo de frente Que tiene Que conste Iker Jiménez Es uno de mis Eh Una de mis Ah no me sale la palabra Locutores preferidos Bueno Locutor Inves que No es un misterio Pues nada Entonces supongo Que nos veremos mañana Mañana te espera Un gran día Niño nuevo Ponte tu disfraz De superhéroe Y espera el mensaje De mapache Mapache Disfraz de superhéroe Activado Oh snap Las entrañas De la bestia Como lo haces Que estupidez Como lo haces Bueno que te reviento La puta cara Hombre es normal Vale estamos aquí Entonces Que Que misiones tenemos Dice Encuentra 20 obras De ya hoy En South Park Vale hay cosas Que no he visto Por ejemplo Esto y esto En Jimbo's Gun No he entrado Y en el bar De vinos De Skitter Tampoco Y tampoco he entrado En Citywalk O sea que eso Debería mirarlo Tampoco he entrado En la iglesia Ah bueno La iglesia Sí No es Crunchy Crunchy Micro Micro No leo que pone Pero en fin Que en estas zonas De por aquí En Buketifagochini En Peppermint Hippo Sí Vale Pero aún me quedan Muchos sitios Por investigar Tengo que mirar El tema del artefacto Y tengo que mirar A ver si Jinkara encuentra 20 obras de ya hoy Vale en principio Eso es todo lo que tengo ¿No? Ok Pues voy a ir En un momentito ¿Y aquí que tengo? Reparte las fotos Del señor Adams Pero ¿A quién tengo Que repartir las fotos Del señor Adams? Vale Tengo que mirar Lo primero Los artefactos Vale Y esto no lo puedo cambiar Obviamente Pero esto Tiene uno por aquí Que era poderoso Tío Que había visto Ah vale Sería para crearlo El log virtuoso No Símbolo kinético Tampoco Y de trajes Me quedan estos Pero para eso Necesito subir de nivel Hostia Al final contra el boss No he tenido que hacer nada En verdad O no mucho Tampoco O sea No entiendo Me había dado un artefacto Yo lo había visto Era no sé qué A ver Si yo juraría Que me lo había visto Artefacto De no sé qué Ponía Es que no recuerdo Ahora mismo Divino o algo así Creo que era Ah vale Es este 60 de poder Y 18 de ¿De qué es esto? De salud de aliado Esto es buenísimo Tío Un poderoso conducto De polimagic Recuperado del inframundo De los cajones de Randy Es mucho mejor Que lo que yo tengo Vamos allá 140 de poder Me tostias ahora mismo Como putos panes De pueblo Vale Entonces Varias cosas Lo primero Lo primero Lo primero Lo primero Hoja de personaje ¿Esto qué es? ¿Por qué desbloquean Los ojos de personaje De compañeros? Ah mira Linígera cometa Cometa bueno Cometismo Vientos solares Mamá Punto de poder Vientos solares Humano Hombre cisgénero Heterosexual Bueno Insulina Diabetes Y azúcar Al dedo desconocido Este tiene que molar Y otra cosa que quería mirar Era el tema de los poderes Porque Esto está bien Esto está muy bien Y esto Están bien todos Tío Están bien todos Tío 28 32 Y encima te deja el dot Este también hace 32 Vale Y debe de hacer daño Como a 4 Simultáneamente Si Hace daño a 4 Enemigos Simultáneamente O sea Es un 32 Eficaz Lo que pasa es que el otro Deja el fuego Y como estoy yendo a dots Pues entonces me interesa más el fuego No por nada Si Si la tierra Deja algún tipo de Es hora de sacarle a clase La información que buscamos Todo superhéroe que se precie Debe saber interrogar Ve a casa de Jimmy Y averigua que sabe ella Mapache Fuera Ve a casa de Jimmy ¿Dónde está la puta? Jimmy Quiero visitar estos tres Eso sí Porque me faltan por ver ¿Veis que? Lo que no entiendo es Si tiene una estrella Es que hay algo nuevo Ah Tengo que ir aquí A casa de Jimmy Y para eso Debería de hacer Un viaje rápido Sí Es más rápido Que tal Pero quiero mirar aquí También gente Vale Voy a ir hasta la iglesia En un momento Voy a ir hasta la iglesia Primero quiero mirar Esas tres tiendas A ver que tienen Igual tiene algún artefacto Adiós Adiós Oh snap Creo que es por aquí No O sea Podría intentar Joder a ese gato Salvarle No sé Que es lo que haría Con él Creo que eso Es salvarle Me parece Yendo bien gente No No estoy yendo una mierda De bien Y encima Me parece Que no voy a poder Agua en la puta ¿Por qué no voy a poder? Porque no se puede pasar Por esa puerta No se puede pasar Por esta puerta Al menos No parece Ah Pero si podría Si podría Usar a nuestro colega Lo que no sé Es con qué letra Analizar Coincidencia Encontrada Volcar Lo ya muy bien Es un buen día Para tener diabetes Vamos allá Vale Esto ya lo puedo mover Sí señor Vale Nos vemos Hasta luego Gracias Ha sido de gran ayuda Amigo Que quiero ir Básicamente Por aquí Por aquí Por donde debería de ir Y no me intentéis Hacer una emboscada Porque es que vamos El palizón que os meto Es pequeño Cabales Lo único que quiero es ir A las otras tiendas No me jodáis Hombre Niños de sexto Otra de vosotros Pero estáis mal de la cabeza 160 Tengo 140 De poder Puedo enfrentarme a ellos Perfectamente Fuera de mi camino Fuera de mi camino Fuera de mi camino ¿No le caería encima? Oh sí Le ha caído encima Una hostia Ven gatito De hecho Aún no lo he matado Venid Pandas Hijos de puta Vale Vamos a empezar El combate Chavales Ok Chicos de sexto Chicos de sexto Bueno Tú no creo que me vayas a durar mucho A ti te voy a poner hasta arriba Ya desde ahora Y punto Pam 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 Vaya Casi me impresiona Pico y meto palos Pico y meto palos Hombre El caso sería meterme entre todos estos Y hacerles un Y luego ¿Sabes? Y luego contagiarlos a todos Esto es mío Joder Que pena No llego Oh sí Espérate Pero es que le cambiaría el sitio No pasa nada 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 Tengo cosas que hacer Ah Quémate Vale Voy yo Me toca Me toca empezar a jugar a mí Le pego Y encima Le repulso Contra lo mismo Vale Vamos a ver Críos de cuarto Me toca No No te toca Que te jodas Vale Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Chavales Quién sería el siguiente Podría congelar a este No ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? A este A este sí lo podría congelar Para que no moleste ¿Sabes? No voy a llegar a congelarle ¿Qué pena? Qué pena Vale Pues nada Congelar Dale algo Todo lo fuerte Que pueda Uno menos Que no va a hacer No va a ser molesto Vale Con esto voy a contagiarlos A todos Y que se vean muriendo Poco a poco Deberías limpiar con alcohol Esa boca tuvo tuya Entre comidas Puede ser que este me mate ¿Eh? Oh Porque fallé uno Si no lo Vamos Lo hacía one shot Ah no me vas a matar Si jodes a mapache Respondes ante tus amigos ¿Verdad tío? Estás en mis oraciones Mapache Ya son nuestros Este está congelado No puede hacer una mierda ¿A quién atormento? Te elijo a ti Chúpate ese mocoso Como si me fueras a hacer algo Estás muriendo ¿Eh cabroncete? Madre mía ¿Cómo coméis chavales? Otro enemigo Zucumbe al poder De mapache y amigo Afuera Para ser unos críajos Os dais bastante pena Si no os importa Tengo un... No le va a dar O sea es una carga Es una carga Es una carga No pasa nada Vale ¿Cómo lo vamos a hacer? No podría llegar A congelarles creo O sea no podría llegar A curarles Así que simplemente Me queda la opción De hacerles daño Pam 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 Vale Hora de propagar Ahora vamos nosotros Vamos ¡Vamos! Genial Otro cerro negativo Esta es mi parte favorita Creo que con esto Le bajaría vida Con esto le bajaría 40 Y con esto le bajaría 40 También A ver lo mismo me da Que me da lo mismo Pero si me pongo aquí Igual no me puedo atacar Tendría que moverse No creo que pueda atacarme En este sentido Bueno si son golpes físicos Igual sí De todas formas Aunque me mate A mapache No pasa nada ¿Ves? No puedo atacarme Ah Oh ya Vale Te voy a meter un ostión Pam pam Ahora ¿Quién es el siguiente objetivo De mi ira desenfrenada? ¡Ja! Nadie Porque no estás No estás donde tienes que estar Machete Que no pasa nada Vale Vamos a ver como lo hago Me voy a colocar aquí Estás ya reventadísimo Ahora con esto Me voy a colocar aquí Que te mato Es que te mato Te mato Te tengo que matar Tarro de insectos Vamos A tomar por el culo Cabrón A esto lo llamo yo Una buena zurra Y ni siquiera me han llegado A matar un personaje Sí señor Has ganado Victoria Este juego es demasiado fácil Chavales Estoy jugando A la masa de dificultad Este está Chupado Después de jugar XCOM 2 Puedes hacer lo que quieras Vale Vamos a continuar Skitters Vinebar Listo Ah claro El Skitters Aquí quiero mirar A ver si me puedo sacar Alguna foto Ahora no chaval Intento ligarme A unos chatis No me gusta la gente Que se hace selfies Pero vamos a hacernos uno Chaval Venga let's go Let's go Seguidor nuevo Es Kitter Y ya de paso te compro algo Genial hasta luego niño Dame un segundo gente Si buscas novedades Es tu día de suerte Frascos Orgasmico Artefacto 35 de poder Daño y efectos de estado Recuperación de definitivo Nah Horno metabólico 70 de poder Salud aliado Adicional daño Golpe crítico Aceitunas camperas Medicamentos Vale Voy bien de momento Me dije algo de una vez Tengo copas que abrillantar Tranquilo Superhéroe Jo A ver si va a ser No Eh Eres el super apestoso De los titulares Sep Eh Eres famoso chaval Aún no es Halloween Jovencito No tengo puñeteros caramelos Dejadme entrar por aquí ¿Recuerdas cuando las pelis de Superman No eran tan deprimentes? Claro Me acuerdo Ah si Yo me acuerdo ¿Te acuerdas de cuando el traje de Batman Tenía pezones? Claro Me acuerdo Pero preferiría no acordarme Vale Esos mafiosos se lo merecían En mi opinión Ya empiezo a ser conocido Ya no soy un cualquiera Machote Ya no soy un cualquiera Eh Una mochila Pues ahora que me estoy pasando este juego Y me está encantando tanto Receta de broches De broches cósmicos Y ya digo Me está molando muchísimo Podéis esperar un Un let's play del otro A ver Broches cósmicos Más dos Un potenciador de daño De alta tecnología Hecho con un metal cósmico Resistente a la fuerza Usado Inicialmente Para subyugar a capullos galácticos Hay que buscar uno De daño y efectos De estado Tocho tocho ¿Sabes? Esto que dices tú Que reviente caras Jimbos guns Mega Una tienda de armas No he encontrado más ya hoy A todo esto Echa un vistazo Eh Una de las Ve a dar caña Ojete Aquí puedo poner una foto Anda Mira Es ojete A ver Le puedo pedir una foto Net Landers Un seguidor más Se me fue la olla anoche En el hipo Y perdí la cartera Si la encuentras Te daré una recompensa En el hipo Vale Si encuentro Bueno Primero te voy a pedir una foto No Fotofocus Supongo que hasta que no le de la cartera Busca la cartera Ya lo sé Pero que quiero hacerme una foto Vale Va a ser que hasta que no me haga Catálogo nuevo Ojete Ven a verlo Dinamo Dinamo Magnum Daño golpe crítico Recuperación de salud Aparate de entrenamiento Semisentiente Semisentiente Que tonifica la musculatura Como repulsión Recuperación de infinito Wow Esta armadura Receta de traje de tanque Buena lección Pero no devolvemos el dinero Me parece correcto Venga Ahora Vamos Es que Cae Es que tiene que caer Por narices El puto traje de tanque ¿Dónde está? Ah vale Que es para que la pueda crear ¿No? Traje de tanque Más cinco Bien Elaborar No perdón Trajes Mola Mola lo suyo ¿Vale? O sea Está guay Pero O sea Como siempre El pero El típico pero Que dices tú Pero que Vale Puede molar Puede molar Tendría que combinarlo Con otras cosas Mola con esto Con esto y con esto Con estos dos están guapos Con este parezco El puto dark devil Pero me mola que se vea Mi melena blanca Este me mola Vamos a cambiar el color Y lo vamos a poner en azul Como el puto batman original Sí señor Vale ¿Qué más? En las manos ¿Qué te vamos a poner en las manos? Ah vale Exclusivo de Ubisoft Club Este me mola Si pudiera cambiar Los colores En plan Igual azul también No está mal No está mal Me mola Me mola Como está quedando Le puedo poner unos huevos En la puta cara Vale Así está perfecto Venga Llévemoslo así Por los malos Por los malos Pero eso sí No encontré más ya hoy Y mira que busqué En esta zona de aquí Es para las fotos Yo creo Se espera Es el justiciero pedorrero El justiciero pedorrero No punto Es bloqueado Bien Y me dijo que en el hipo Se había dejado la cartera O sea que debería de ir a buscársela Bar de vinos Skeeters No Aquí Peppermintipo Vale Por ahí tengo que pasar Eventualmente Así que no hay problema Velocimaniaco novato La verdad Un segundo Mira que prestarnos A esto Vale Vamos Eh Ya hoy Eh Ahí pone algo Ah no Era para hablar con él Por si quería Chinito-chan Muy ocupado Haciendo pollo city Vuelve en otro momento Tengo platos Recién llegados De oriente Frasco de poder orgásmico Este ya lo habíamos visto Daño a efectos de estado Es que Sabes lo que te quiero decir No es lo mejor de lo mejor Hostia Este traje de ninja Mola Molaría si Si mi personaje Fuese a melee O sea Golpes físicos Vaya Básicamente Un puto poli aquí Lo que sea Por un ayudante En prácticas Ok Parezco el puto batman Tío Estoy aprendiendo Cómo conectar Con la juventud Si no Y por aquí No puedo pasar No Tiene pinta Que no Vale Vámonos Alguien de aquí Se quiere sacar Un selfie No ¿Qué pone? Historic Ship TPA Town Y tengo que entrar Por ahí Ok Oh mira Puedo abrir el coche Y esto lo puedo romper Eh Eh niño nuevo Me dijo que vendrías a visitarme Yo solo quiero ayudarte ¿Qué pasa? Espérate Déjame leer ¿Qué pasa? Ojeta ¿No quieres ser más poderoso? Me cago en todo Sí hombre Sí Quiero serlo Pero estoy Estoy investigando ¿Entiendes? Estoy investigando Y aquí hay algo también No sé cómo Oh qué bueno Espérate Puedo Puedo retracer En el tiempo ¿Cómo? No sé cómo usarlo Pero 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 yo quiero esto que hay aquí No sé cómo usarlo Pues no sé qué es lo que es lo que quieren que haga O sea sí que aquí hay algo Vale sí que aquí habrá algo Será un Algo de ya hoy O yo que sé Quiero de tanto decir lo de ya hoy Ahora ya me parece normal decir que estoy buscando ya hoy Pero cago en diez Pues ahora tienes un problema conmigo Por el contexto No pienso quedarme aquí de brazos cruzados mientras insultas la etnia de este hombre No lo estaba insultando Perdona ¿Has dicho o no has dicho que este hombre parecía cansado? Sí Es mi amigo y he dicho Paulo pareces cansado Microagresión Microagresión El estereotipo de los hispanos es que son unos dormilones Y decir que parece cansado es una microagresión intolerable Pero es que estoy cansado Toma Tú Tú eres el niño nuevo ¿no? Soy el director de la escuela Me llamo director PC Me han contado que querías hablar conmigo de asuntos raciales Vale Venga por mí Te tengo que partir la puta cara Te tengo que reventar Pues nada oye Te reventaré ¿Quieres aprender sobre razas no? A ver de qué eres capaz Hace buen día ¿verdad? Vale ¿Cuál es tu problema? No puedes atacar sin motivo Prueba otra vez Hace buen día ¿verdad? ¿Cuál es tu problema? No puedes atacar sin motivo Prueba otra vez ¿Y qué pretendes que haga? ¿Que me quede quieto? Hace buen día ¿verdad? Sí, muy bien Eso ha sido una microagresión de hecho Vale Segunda ronda La semana pasada me comí una hamburguesa Bueno Eso tampoco ha sido una microagresión Esta vez voy a cometer una microagresión Y verás cómo podrás atacar Vale Escuchadme todos Voy a cometer una microagresión Pero solo porque estoy formando a alguien en las artes De los guerreros de la justicia social Gracias Crítica de los White Knight Puto juego Mi amigo Brian parece una pava Oye, me da un tu puta madre Yo me voy a morrer Te parto la cara, chaval No está nada mal, niño Nada mal No solo es que la palabra pava Sea despectiva hacia las mujeres Sino que además Criticar a un hombre Por tener aspecto femenino Es una microagresión Hacia las personas transgénero Ahora a ver si eres capaz De identificar una microagresión Más sutil Tengo los pantalones calientes Los pantalones Calientes No, no lo era Mal, tengo los pantalones calientes No es una microagresión Vale Ese café pertenece a Tim Sherman Tampoco es una menicóloga ¿Cuál es tu problema? No puedes atacar sin motivo Prueba otra vez A ver, venga, dime otra cosa Ese café pertenece a Tim Sherman Nada He oído que va a llover Nada A Janet le gusta patinar ¿Cuál es tu problema? No puedes atacar sin motivo Prueba otra vez Vale A Janet le gusta patinar ¿Qué más dará que a Janet le guste patinar? Pues resulta que el señor Yamashiro Es muy buen conductor Microagresión Por decir que los chinos No saben conducir Porque supuestamente los chinos No saben conducir Ese es su cliché, ¿no? Bien hecha la expresión Pues resulta que sugiere sorpresa Y que otros asiáticos No son buenos conductores Además el uso de señor Es ofensivo para personas De un tercer género Vale Antes de hablar de tu raza Quiero que salgas Y hagas un poco de trabajo PC Te avisaré cuando crea Que estás listo Has ganado What the fuck Pero que clase de juego Es este tío Certificado de Adalind De la multifacial Recuerda chicos La gente comete microagresiones a diario Cuento contigo para hacérselo pagar Vale Claro, vamos allá Venga, una selfie Yo más quiero una selfie Tú Pero si eres el superhéroe más raro Que he visto en todo el día Claro Te seguiré Vale Adelante Otro selfie Mister Batman Gracias niño Seguro que ha quedado una foto Guay Que más Que más Que más Que más Que más Me puedo pirar ya Hombre, por ahí hay algo Por ahí hay algo Chavales A ver si puedo entrar Oh Lol ¿Y esto? Vale Pues nada He conseguido una tarjeta de miembro de PC Yo la verdad no lo estoy notando la dificultad Si es cierto que el sistema de combate Pues parece que es fácil para mí Porque estoy ya de estos juegos Aunque haga mucho que no juegue unos He jugado XCOM Repito XCOM es un juego que exige mucho Y te enseña a jugar bastante bien A esa clase de juego Pues por turnos a convear A trabajar en equipo, etc Y entonces pues más o menos Lo que recuerdo de haberlo jugado Me ayuda Pero Eh, una foto Tengo que usar esto Ahora no solo tengo que ir atento al Yaui Sino también a colocar Ocho fotos de este tío Vale Vamos a ver Se supone que se dejó la cartera por aquí Esta es la cartera del tipo Maravilloso ¿Tú te sacas una foto conmigo? ¿Eso crees que se lleva puesto en un club, machote? A ver Entonces supongo que Sí, no Oye, ¿ya has escuchado mi CD? Soy mucho mejor DJ que ese mamón Mira, a esta le partí la cara Vale, claro Hagámonos una foto Venga, let's go Otra foto más Darryl Withers Me recuerdas a mi nieto Vamos a hacerlo ¿El que la foto? ¿Eres abuela? Qué puto asco Esa es una buena Me puedo sacar una foto conmigo Olvídate, chaval A no ser que quieras compensarme con una bebida adulta Eh, a ver Por poder puedo Pero ahora que te guste la bebida que te puedo hacer Esa es otra historia Machote, campeón Una bebida adulta para ti Que es un margarita o algo así Chatarra y dinero Vale Vamos a entrar aquí primero Aquí estuve, ¿verdad? La otra vez Sí, sí Aquí ya estuve cuando entré Iría al vestidor a ver si encuentro algo O alguien A ver Por aquí quizás Esto todavía no lo puedo Este poder no lo tengo todavía Aquí estuve peleando Catarra Vale Esta, ¿se puede sacar una foto? Vale Vamos allá ¿Me pasa alguna de las señoritas que quisieran hacerse una foto? Señoritas Oh, señoritas ¡Hostia, venga! ¡Selfie! ¡Selfie! Pensé que saldría de espaldas también, Cristal Creo que a esta le había partido la cara también ¡Genial! ¡Nos vemos en Mapache Grand! En Mapache Grand No hay ninguna foto de ya hoy por aquí, ¿no? Eh, ahí hay algo Una peluca, supongo Ondulado sensual ¿Y esta? Esta quiere foto ¿Quieres que te meta en mi culo? Ah, un selfie Ah, vale Maravilloso Adiós, cielo Vale Creo que no me estoy dejando nada en principio Bloqueado Ok Vale, vámonos Ahora sí que lo tenemos todo más o menos De esta zona por lo menos El otro que realmente me da igual Tampoco es que quiera tener todos los seguidores Lo bueno es que cuando vas pillando seguidores Te van dando Te van dando desbloqueos Y con los desbloqueos te van dando Más experiencia, ¿vale? Por eso me interesa, no por otra cosa Pero que en fin Aquí ya he completado Y puedo volverme a Tío, es el niño ese que estuvo aquí Puedo volverme al otro lado A ver Revento esto Puedo volverme a La tinta de armas Y pedirle al tío la selfie Ahora sí Vamos en un momentito Ya, se me está pasando el capítulo de las manos De hecho voy a hacer esto y voy a cerrar Por aquí, gente Porque me he dado cuenta Que lo estaba grabando en dos partes La primera duro media hora Y esta está durando otra media Vamos, corre Tú Tú Hostia puta La has encontrado Mira, justiciero Si te metes en líos Nos llamas a Ned de a mí Y coseremos a tiros Lo que te esté tocando las narices ¿En serio? ¿Una invocación has dado? ¿Qué se te ofrece? Coger tú y continuar Está de Mateo Ned y Jimbo Tiradores expertos Una foto La leche Acabo de conseguir un selfie De esos con el patriota pedorro El patriota pedorro Me llaman Lol Qué bueno Vale, pues nada, gente Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy De South Park Retaguardia en peligro Como siempre Si queréis podéis apoyar la serie Con un like Si queréis apoyar el canal Podéis suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo